Se va la primerita Te quiero y te he de querer Nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Ya no siento el cariño de tu duro corazón Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Sangre española, corre en tus penas Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Música Cantar, bailar, darte un besito, esa es la vida Gracias por ver el video